Necesitamos ese engranaje, esa articulación desde el gobierno con los sectores, con la empresa privada para poder lograr juntos esta coordinación y lograr parar todo el tema de la deforestación, el tema de la contaminación, la degradación de suelos, todo este cambio es lo que nos está empujando. Creo que a todo el mundo le pregunta el cambio climático y lo conoce, pero ¿cómo desde nuestro rol podemos aportar? ¿Cómo desde una persona que está en la Amazonía puede aportar? ¿Cómo una empresa que es un gerente, un CEO de un banco, cómo puede aportar? O sea, cada uno tiene que saber en qué medida hacerlo y el gobierno aglutinarnos y aportar en estos gaps que uno por uno no lo vamos a poder hacer.